Nos encontramos en la Plaza Serafín, por lo menos, acá se está desarrollando una feria organizada por Ipsa, así es, el Instituto de Promociones Sociales de Amazonas de Ipsa. ¿Cuál es el objetivo de esta feria? Promover cultura por la integridad, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, siempre tenemos la inquietud por cómo se usan, cómo se gastan, cómo se manejan los recursos públicos, que se expresan ya sean obras, ya sean servicios, que el Estado, a través de los diferentes gobiernos, brinda y desarrolla. Entonces, esto busca ser un espacio donde la ciudadanía conozca lo que desarrollan tanto instituciones públicas como la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, u organizaciones como Foro de Salud, como la Mesa de Concertación, justamente en acciones de vigilancia y de unidad ciudadana. Y todos, todos, todos sentamos que somos parte de ese esfuerzo de vigilar, de saber qué es lo que está pasando con los recursos públicos. Emilio, porque también a veces en la ciudadanía, si vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Porque a veces en la ciudadanía queda como que no, ya me fui a sufragar y se terminó mi obligación, ¿no? Tenemos también la obligación de fiscalizar, de estar atentos a los presupuestos del Estado. Es el dinero de todos. Hay ahí una... A la gente vamos a saludar. O también en la forma de como se nos hacía nuestra práctica ciudadana y nos hacía que nos dejando de lado. Hay que acabar eso, hay que hacernos la idea de que no termina nuestro trabajo ciudadano en el voto, no termina en el encargo. Tiene que haber un seguimiento de lo que se viene. O sea, aquí están, por ejemplo, los defensores del pueblo, ¿no? Que están... Sabemos muy bien todo el trabajo que hacen el pueblo de seguridad en vigilancia, en garantizar que se cumplan o se atentan los derechos ciudadanos. Están nuestros amigos del Foro Salud, que justamente hace mediría a todos los servicios de salud que el Estado de México. Oye, mire, salud que es, digamos, así como educación, son un caos, no sé si se le ven a decir nada, como la región, pero no es un caos. Y acá se pueden venir para que absorban algunas dudas, ¿no? Dudas, inquietudes, denuncias. Para enfrentar a sus preocupaciones a través de denuncias. Y ellos van a recoger y van a interpretar acciones justamente para ver cómo hacemos posible que los recursos públicos... No sintamos que son algo que están lejos de nosotros, tenemos que estar viviendo. Porque, por ejemplo, en el CIS hay muchas personas que se quejan del CIS porque no les dan los medicamentos. Y nos dicen que el CIS tiene una lista de medicamentos para comprar, pero que los visitadores médicos, luego los médicos de las farmacéuticas grandes, les dan eso y los del CIS quedan de lado porque no están en la lista de productos que pueden comprar y es por eso la deficiencia que hay con el CIS. Y eso corresponde a ser justamente una vigilancia, ¿no? Que los ojos juntos, el ciudadano y la ciudadana, directamente o a través de sus organizaciones como Foro de Salud, como la mesa de contactación, hagan posible que el gestor, inclusive la autoridad, sepa que no puede hacer un mal uso de lo que puede dar. Acá tenemos el Ministerio Público también, la Fiscalía. ¿Sí? Buenos días. Bueno, acá está la Fiscalía también presente en este lugar, el Ministerio Público. Todas estas entidades forman parte del Grupo de Trabajo de Integridad. El Grupo de Trabajo de Integridad es una entidad, una organización de la mesa de concertación y cuya labor justamente es promover la comunicación de la laboralidad, pero también es hacer pededuría ciudadana. Se están haciendo seguimiento como pededuría a seis obras públicas. ¿Cuáles son? Estas son el Colegio de Santa Clara, el Colegio de Santa Clara, el Tecnológico de Iquitos y el Hospital Garayá. Esas obras públicas están permanentemente en acciones de mediría de parte de este Grupo de Trabajo de Integridad. ¿El Estado de Max Agustinante en que? No, 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 no. Pero deberían, pero deberían, pero deberían. Acá tenemos justamente la mesa de concertación, tanto para lo que son las acciones de la regulación, de la actividad de mediría, pero también todo lo que es el seguimiento a acciones de mediría de la industria forestal. Y, por ejemplo, tenemos muchas organizaciones que ven con el tema de la naturaleza en medio ambiente. En la ciudad que le comienza a la integridad de gana, y no hay milerpor, no hay ni, digamos, la agencia en medio ambiente, la municipalidad tiene salud ambiental, nadie hace nada. Pero ahí esperanzadamente se nos presenta un grupo de vecinos que están promoviendo un concurso en colegios, un concurso de fotografías sobre los árboles en la ciudad, ¿no? Esa es una cosa que hay que destacar. Junto a eso, quisiera haber la biblioteca. Puede ser que nuestros amigos de Electronite me atrevo a decir, mayor que interno, puede haber un ingeniero forestal, o un tecnico forestal que es la tierra. Ciertamente, las plantas se licitan una cola, pero se observa claramente que es mayor que interno, teniendo un bandido, ramas, cortas, robertas. ¿Y a los clientes cómo se liban los mandos? Tercerizan. Tercerizan, y luego están contribuyendo con este lado, y les cuidan a todos. Bueno, acá tenemos, por favor, a Emilio, también. En torno a los estándares de integridad promovidos por el Grupo de Trabajo de Integridad, directamente lo sabemos de las acciones de control que hace Contraloría que son determinantes, ¿no? El control concurrente. Nosotros hemos estado haciendo bebeduría en la marina turística, ya ahí Contraloría ya hizo control concurrente, y los informes que emite Contraloría son básicos e indeterminantes. Cuando llega el gobierno regional y el gobierno regional tiene que actuar a partir de las observaciones que lo hace Contraloría. Eso sabemos conocer, y queremos invitar, en todo caso, a la población que venga acá, ¿para qué? Con lo que haces informe. En . Con lo que les dígame, ha en otra sectora que basadaá en sus dudas, en toda la minimación política, en la equivalent de volando especialmente 점unerada, o durante horaria, realizada por una persona en nombre de los servicios de las entidades de la civilización pública en cualquiera de sus niveles jurídicos. Toda la laboralidad. Y otra de las cosas más incontrolables de que venga, va a ser la denuncia, de dónde se controla, hay pegatillos que el Estado tiene, y los que no son adecuadamente conocidos. Entonces, aprovecho lo que le hago, los que acaben por el contra, venga la gente a fluirse, a conocer, a quién podemos ver a uno y a otro, a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. O sea, realmente avanzamos en una democracia más sólida, si pasamos, solamente hay que encargar a todos los ciudadanos. Ya vemos, ¿no? Que el Congreso no está carente de respaldo, y sentimos que no nos representa a la Gran Avenida. Y ahí estamos bien, no está en creación. Tiene que ser más. Y construimos más democracia, mucho más democracia sin participar, más, más. Emilio, entonces la invitación está hecha. ¿Hasta qué hora se quedan? Hasta la una de la tarde vamos a estar acá, todas estas instituciones públicas y organizaciones sociales. Ya. Bienvenidos todos y venga, venga.